Si tienes los ojos rojos y heredalos, ¿eh? ¿Es que hay una de nueva novia? Pistrin, ¿eh? ¡Ah, Dios! Pistrin actúa rápidamente, hasta ocho horas de rigor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Un nuevo colomba de estado agentea. Se disuelve más rápido y elimina las marchas más difíciles. Olor, busque, compare y sin todo preocupación, con reloj. Mantén el fútbol en la cancha de los niños. Gracias. ¡Ah! 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 ¡Ah!